Hace un par de años salía con una mujer llamada Lynn, estaba muy entusiasmada con la medicina alternativa, era una obsesión muy extraña, en todos los demás aspectos era perspicaz y crítica, cielos era asistente legal, solo tenía un punto ciego que nunca pude entender y era una gran parte de su vida, estuvimos juntos dos años, durante ese tiempo me hizo probar todo tipo de tratamientos y experiencias extrañas, cosas como acupuntura, sanación espiritual, cristales, reiki, rolfing e incluso una sesión de espiritismo, puede que me pidieran o no que tomara ayahuasca, le seguí la corriente porque ella me importaba mucho, pero las grietas en nuestra relación habían empezado a aparecer, resultó que no duraríamos a largo plazo, pero no quiero hablar de esa relación, quiero hablar de este tratamiento al que me llevó y de cómo ha moldeado la vida que llevo hoy, es un poco complicado, voy a hablar del stepminding, era una mañana temprano en Minnesota y la última sesión a la que Lynn y yo asistiríamos como pareja, paramos en un aparcamiento anodino y Lynn me llevó de la mano, esa mañana habíamos tenido una pelea de locos por algo que apenas recuerdo, creo que era el orden en que se ponía el yogur al comer granola, por supuesto que pones la granola primero, verdad, es como los cereales, entramos en una sala de espera rancia, el aire acondicionado debía de llevar días apagado, la única persona que había allí era un hombre bajo y calvo que nos hablaba con un acento vagamente europeo, sin levantar apenas la vista de su ipad, ¿Stevensons? preguntó, sobre exposiciones la habitación 4, no esos no somos nosotros, nosotros, ah claro, 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 lo siento, día equivocado, tocó la pantalla un par de veces y asintió, stepminding, tratamiento de pareja, verdad, sigue siendo la habitación 4, gracias, se alejó y me di cuenta de que no llevaba zapatos, se lo señale a Lynn, que me dio un codazo, ella pensó que yo estaba siendo crítico, pero solo me pareció extraño, no estaba empezando ningún problema por ello, pero ella no estaba de acuerdo, como siempre, subimos a la habitación 4, la puerta ya estaba abierta, era una habitación sencilla y sin ventanas, con una pequeña mesa de centro rodeada de cuatro sillas de oficinas básicas, había un jarrón con un único girasol azul, encima había una bombilla sin nada que la cubriera, el suelo estaba cubierto por una alfombra gris lisa, había una pequeña nota en la puerta que nos instaba a descalzarnos, Lynn me sonrió como si eso lo explicara todo, puse los ojos en blanco, nos sentamos frente a frente y esperamos, no tardó mucho en entrar una mujer, tenía unos 40 años y vestía una especie de caftan de lana blanca, llevaba el pelo peinado hacia atrás como elvira y estaba cubierta de anillos, cadenas y brazaletes, nos estrechó la mano con una amplia sonrisa, soy la doctora Bogan, pero pueden llamarme Jane, no me sentía muy seguro de lo que íbamos a hacer, Jane describió el procedimiento, el stepminding era una forma de conectar con los demás de una manera nueva, había que recordar un par de reglas antes de empezar, por ejemplo una vez iniciado el tratamiento, no podíamos levantarnos de las sillas, si lo hacíamos nos entraban unas náuseas terribles, además teníamos una especie de ruido de seguridad, si alguien chasqueaba los dedos tres veces seguidas, se activaba un mecanismo de seguridad que nos devolvía a la posición inicial, Jane chasqueó los dedos rítmicamente, como alguien que da golpecitos con los pies al ritmo de una canción lenta, habló con voz monótona, pidiéndonos que miráramos hacia abajo, miren hacia sus pies, imaginen la sensación de caminar, la forma en que se contraen los músculos y se dobla la rodilla, piensen cómo los hace sentir e imaginen el sonido que creen que hace su cuerpo, no recuerdo exactamente lo que nos dijo después, pero recuerdo cómo me hizo sentir, sin movernos debíamos imaginarnos de pie, atravesando la mesa de centro y sentándonos en la silla de la persona del otro lado, nuestro espíritu pasando a través de ellos ocupando el mismo espacio, debíamos imaginarnos mirándonos a nosotros mismos a través de los ojos del otro, había un ejercicio de respiración siguiendo el ritmo del chasquido de sus dedos, unimos nuestras respiraciones y Jane nos hizo concentrarnos en cada parte de nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la coronilla, lo llamó materializar, mantuvimos la mirada en los pies, excepto que poco a poco ya no eran los míos los que veía, ahora miren, dijo Jane, mírense, me cuesta describir la primera sensación del stepminding, el chasquido de dedos de Jane se detuvo y de repente estaba mirando hacia arriba, bueno a mí mismo, estaba sentado en la silla de Lynn, estaba a todos los efectos experimentando el mundo como Lynn, yo era Lynn, mis manos eran más pequeñas, más delicadas, tenía más frío y mi ropa era incómoda, el olfato y el gusto eran diferentes y sentía un hambre punzante en el estómago, me dolían los hombros y notaba que el pelo largo me llegaba hasta la mitad de la espalda, no solo estaba mirando los pies de Lynn, yo era Lynn, apenas recuerdo lo que hice, hablábamos y nos tocábamos las manos, nos asegurábamos mutuamente de que realmente estábamos experimentando esto, Lynn repetía lo mismo una y otra vez, soy yo, me estoy viendo a mí, tú eres yo y yo soy tú, tuvimos una larga discusión, podía sentir el aire reverberando a través de mi garganta de una manera extraña, hablaba con la voz de Lynn y eso hacía que mi cuello se tensara, tenía que acomodarme en su cuerpo y había tantos detalles que no encajaban, me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían cuando lo único en lo que podía pensar era en el vaivén de mis pendientes cuando movía la cabeza, pero al cabo de una hora, Jane chasqueó los dedos tres veces y volví a mi silla en un abrir y cerrar de ojos, así me di cuenta de que era miope, la visión de Lynn había sido perfecta, también me sentí más grande, más pesado, su mundo era muy distinto del mío y aunque no explicaba nuestros desacuerdos, me hizo comprender lo diferentes que éramos en realidad, tomé nota para comprarme unas gafas nuevas, todavía aturdidos por la experiencia, Lynn y yo le dimos las gracias a la doctora Bogan y salimos, tuvimos una extraña y desorientada charla en el aparcamiento y nos separamos, fue extrañamente amistoso, como si ambos comprendiéramos que éramos fundamentalmente incompatibles, eso fue todo, sin dramas, solo terminó, pensé en ese día durante semanas, fue tan surrealista, es que, ¿cómo pasas de una experiencia literal fuera del cuerpo y vuelves al trabajo el lunes por la mañana? No puedes fingir que no pasó nada, quería entenderlo, saber qué pasaba en verdad, había asistido a innumerables tratamientos sin sentido con Lynn, pero este había sido de verdad, no podía negarlo, aunque lo intentara desesperadamente. Un par de semanas después, volví a ver a la doctora Bogan por mi cuenta, quería preguntarle sobre ello, la ciencia que había detrás, cómo funcionaba, cómo se realizaba, cualquier cosa, y por supuesto, cómo no había oído hablar antes del stepminding. Quedé con ella una tarde lluviosa, me sentó e hizo que su ayudante me ofreciera una taza de café, me lo explicó con toda la calma que pudo. Era complicado, pero en esencia, lo explicó como algo basado en la teoría de la identidad rasqueana, la transferencia de patrones de pensamiento a través de la mediación vocal, el intercambio de vibraciones y la adaptación de patrones eléctricos en el cerebro. Cada palabra sonaba pseudociencia sin sentido, pero no cambiaba el hecho de lo que había experimentado, y al fin y al cabo, eso era lo único que realmente importaba. Tengo que experimentarlo de nuevo, necesito entenderlo. Es curioso que digas eso, creo que podemos llegar a un acuerdo. Jane me propuso un trato. Tenía un par de pacientes que podrían beneficiarse de una sesión de stepminding, pero necesitaba un tercero neutral que actuara como receptor. Yo parecía encajar bien. Era escéptico, pero ella tenía un pequeño bono para endulzar el trato. Me pagaría una buena suma de dinero por cada sesión, como una especie de tarifa de consulta. Dudé un poco, pero acepté. Una semana después, asistí a una sesión con Jane y uno de sus pacientes. La paciente tenía un problema disociativo y necesitaba una sesión de stepminding para aliviar una extraña obsesión que parecía tener con lo que parecía una planta de interior. No presté demasiada atención. Estaba muy nervioso. Tal vez era la idea de que lo que había experimentado era real y cómo eso me obligaría a cambiar mi forma de ver el mundo. Si algo como el stepminding existe, ¿quién puede decir que no hay fantasmas o magos? Así que me senté con esta extraña y Jane empezó a chasquear los dedos. Ahora miren, mírense. Jane usó las mismas palabras, la misma secuencia y el mismo ritmo. Salí de mi cuerpo y entré en otro, pero la diferencia era palpable esta vez. Lynn había estado tranquila y serena, pero esta mujer era todo lo contrario. Sentado en su cuerpo, mi pulso era más alto. Me temblaban las piernas y respiraba entrecortadamente. Estaba físicamente agotado, pero mentalmente conectado. Los pensamientos se me agolpaban de 100 maneras distintas a la vez, y ni siquiera sabía por qué. Un solo segundo en ese cuerpo, mirando a través de mi mesa de nuevo a mí mismo, y yo podía decir que era una persona con problemas. Iba a quedarme allí sentado un rato mientras Jane discutía con la otra paciente. Instintivamente me levanté para salir de la habitación y darles intimidad, pero tuve que volver a sentarme. La cabeza me empezó a dar vueltas cuando todos esos músculos desconocidos reaccionaron a mis movimientos, y no pude llegar muy lejos. Tal vez la regla de no levantarse existía por una buena razón. Me senté allí, intentando calmarme, mientras ellas dos discutían. Me pidieron que me pusiera los auriculares un rato, y no me importó. De todos modos, era difícil oír algo a través de mi pulso. Cuando esta llegó a su fin, Jane chasqueó los dedos y volví a mi silla. Mi ritmo cardíaco era más lento. No temblaba. Estaba nervioso, pero comparado con la otra paciente, esta era un obelisco de relajación. Por un momento, mirando al otro lado de la mesa, pude verla respirar hondo. Seguía temblando, pero no tanto como cuando empezamos. Quizá aquella sesión le dio una nueva perspectiva de las cosas. Cuando la paciente se marchó, tuve un momento para hablar con Jane. Le expliqué que si tuviéramos sillas de ruedas en su lugar, podría salir rodando durante la sesión. Eso sería más eficaz que utilizar auriculares. Le gustó mucho la idea, y sugirió que lo probáramos en la siguiente sesión. Trabajé de forma intermitente con la doctora Bogan durante un par de meses. Normalmente hacía entre 3 y 5 sesiones al mes, lo que me reportaba unos ingresos extra de unos 400 dólares por sesión. Jane acabó comprando dos sillas de ruedas, y haciendo que su ayudante, Jonathan, me llevara en silla de ruedas mientras ella mantenía una conversación con el otro paciente. Me acostumbré, y empecé a disfrutar de la sensación. Te sientes más conectado con el mundo. Se estaba convirtiendo en una fuente constante de ingresos secundarios. Tomarme una tarde libre para que me pagaran por algo que, en definitiva, disfrutaba. Sí, no era un mal negocio. En las siguientes semanas tuve un par de oportunidades más. Me uní a Jane en un par de sesiones fuera de la ciudad. En su mayoría a gente que necesitaba privacidad por una razón u otra. Gente con todo tipo de aflicciones extrañas. Probablemente podría escribir un libro solo sobre esa gente. Al volver a casa, Jane se puso en contacto conmigo para hacer un par de sesiones en las que ella no participaría personalmente. También se me pidió que hiciera de guía en un par de ocasiones, ya que había hecho stepminding tantas veces que podía recitar las palabras guía de memoria. Me pagarían más del doble. Así que acepté. Hice tres sesiones de guía por mi cuenta. Una con una pareja hippie que quería experimentar una especie de... ¿intimidad? Dejémoslo ahí. Otra sesión con dos hermanos, realizando un ejercicio de confianza. Y la tercera fue con un grupo de universitarios que querían desmentir todo este asunto. Y se fueron un poco confundidos. En general, las cosas iban bien. Eso hasta que recibí una llamada para hacerlo una vez más. Iba a realizar un cambio con un paciente. Pero esta vez, Jane no estaba involucrada en esto. El cliente acudió directamente a mí. Fue un grupo de personas que se puso en contacto conmigo. Me dijeron que su padre tenía un trastorno y que querían probar el stepminding para reiniciarlo. Habían organizado su propio guía, así que solo me necesitaban como tercera parte neutral. Alguien que no se asustara con el proceso, ya que podría llevar un par de horas llegar hasta él. Sería mi sesión más larga, pero la paga era buena y ya había probado muchas cosas hasta ese entonces. Estaba preparado. Quedé con el cliente, Harold, en su casa del sur de St. Cloud. Era un lugar grande, de tres pisos. Propiedad cerrada con piscina y pista de tenis. Arquitectura moderna. La guía de la velada era una mujer alegre de unos 40 años. Parecía una profesora universitaria. Aparte del propio cliente, había un grupo de otras cuatro personas que parecían ser parientes cercanos. Y por supuesto, estaba el propio Harold, el hombre con el que se suponía que iba a trabajar. Harold estaba sorprendentemente animado. No le veía nada malo, lo cual me sorprendió. Por lo que entendí, necesitaba urgentemente este tratamiento. Era un hombre de unos 60 años, pero fácilmente podría pasar por 50. Cielos, el hombre tenía mejores dientes que yo. Me di cuenta de que debía de haber sido vendedor en algún momento. Se le notaba la sonrisa. Me presentaron a los demás, que se presentaron como amigos y familiares. Nos apresuramos a pasar al salón, donde se había preparado un espacio. Nos sentaron a todos en grupo. La guía lo había preparado todo y me ofreció una sonrisa tranquilizadora. Nos agarró de la mano, algo que Jane no solía hacer. Solo quiero asegurarme de que todos nos sentimos bien con esto. ¿Estamos bien? Yo sí, asentí. Estamos bien, asintió Harold. Y así comenzó la sesión. La guía chasqueó los dedos, bajó la voz y nos llevó por el camino mental hasta el otro lado de la mesa. Para entonces, ya conocía el proceso. Las palabras adecuadas con la cadencia adecuada en el momento adecuado. Me hundí en la silla, me miré los pies y sentí que el mundo cambiaba. Al cabo de un rato, mis zapatos parecían diferentes. Eran más bonitos y los pantalones me quedaban mejor. Poco a poco, empecé a sentir la realidad de mi cuerpo prestado. Los diversos dolores y molestias, el pelo ralo, las arrugas en la mejilla cuando parpadeaba. Había envejecido unos 30 años en un par de minutos y me llevaría algún tiempo adaptarme. Al levantar la vista y verme en la silla de enfrente, sentí una punzada de ansiedad en el pecho. Se me pasó por la cabeza. Y si no volvía nunca. La guía se disculpó y se fue. Había hecho su trabajo. El resto dependía de Harold y sus socios. Pero en cuanto oí cerrarse la puerta principal, el aire de la habitación cambió. Harold estaba sentado como yo, estirando los brazos. Los demás se unieron a nosotros, formando un círculo. Una de las socias de Harold, una joven que se había presentado como Hope, nos habló a los dos. Podría haber sido su hija. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Asentí. Sí. Haz lo que tengas que hacer. ¿Así que esto funciona? ¿Esto es todo? ¿Ya está hecho? Preguntó Harold. Así es. Sonrió Hope. Harold sacó una pistola, un revólver bien pulido. Fui el único que reaccionó, estremeciéndose al verlo. A los demás no pareció importarles. Yo, en cambio, no sabía qué hacer. ¿Debía asustarme? Bueno, entonces cortamos el cordón y estamos listos para irnos. Espera, ¿qué estás? Me estaban engañando. Me metieron en ese viejo cuerpo y no tenían intención de devolverme. Levanté la mano y chasqué el dedo dos veces. Pero antes del tercer chasquido, me pusieron una pistola contra la nuca. Eso no servirá de nada. Te mataremos cuando vuelvas a ser tú. Es difícil describir lo que sentí en ese momento. El miedo era real, pero también había un anhelo de volver. Estar fuera de tu propio cuerpo es como dormir afuera. Te sientes expuesto e inadaptado. Si sabes que es solo por un tiempo, no es tan malo. Pero si existe la posibilidad de que no puedas volver, se convierte en algo aterrador. Es como perderse en el bosque. Eso sin contar con el terror primitivo que sientes cuando te apuntan con un arma. Harold parecía un poco confundido. Lo que me hizo darme cuenta de que nadie le había explicado las reglas. Que no podíamos levantarnos y que tres chasquidos de dedo anulaban el efecto. Me dio la impresión de que pensaba que esto era, de alguna manera, permanente. Mirándole, pude ver una preocupación extenderse por su cara. Bueno, mi cara. Dijiste que era permanente. Dijo mirando a Hope. Lo es, siempre y cuando no hagas tres chasquidos con los dedos. ¿Cómo va a funcionar eso? Tendrás que asegurarte de no estar cerca de alguien que chasquee los dedos, Harold. No es tanto, ¿verdad? ¿Tengo que recordarte que tengo las cintas para encerrarte? ¿Y que si me pasara algo, estás acabada? No va a pasar nada, Harold. Mira, estás ahí mismo, sano y salvo. Me señaló. Fue como si una luz encendiera en los ojos de Harold. Estaba siendo traicionado. Igual que yo. En un momento de desesperación, me apuntó con su pistola. Retrocedí con tanta fuerza que me caí de la silla y sentí que el corazón me daba un vuelco. Un sudor frío se extendió por mis brazos, pegándose a la fina tela interior de la cara americana de Harold. Pero no hubo ningún disparo, solo un clic. Su pistola estaba vacía. Ese clic fue el sonido más fuerte que había oído nunca. Me derrumbé en el suelo, sintiendo los efectos de la primera regla. No levantarse. Sentí náuseas de inmediato. Me sentía como un muñeco, con la cabeza en una dirección y el cuerpo en otra. Me desplomé, intentando encontrar el número mágico de parpadeos para que el mundo dejara de girar. Nunca pasarás los controles de seguridad. Nunca conseguirás las copias de seguridad. Tú... Todo tiene huellas dactilares. Biocódigo. Comparación de voz. Lo siento. Un hombre levantó el brazo. No hubo un segundo clic. En su lugar, hubo un estruendo. Levanté la vista con los oídos zumbándome. Viendo un reflejo de mi yo muerto al otro lado de la mesita, con una bala en el cerebro. Solo unos ojos en blanco me devolvían la mirada. Mi cara no parecía muerta. Solo parecía... Cansada. Como si tuviera sueño. Esperaba que esa cara parpadeara, pero ese parpadeo nunca llegó. La sangre se acumulaba en la comisura de los labios. Bajando por la herida abierta de la sien. Me levantaron y me arrastraron hasta la estación de trabajo de Harold. Utilizaron mi mano para iniciar sesión. Tuve que hacer una comprobación de reconocimiento de voz mientras los socios de Hope revisaban dos portátiles y un smartphone. Mientras lo hacían, Hope se sentó frente a mí. Mi cabeza seguía girando. Te vamos a necesitar. Y mientras sigas el juego, estarás bien. Pero si tratas de pasarte de listo... Chasqueó los dedos dos veces. El hielo llenó mis venas mientras me agarraba a mi asiento. No puedo imaginar que algo bueno pasaría si intentamos esto. ¿Qué tal si decides colaborar? Me lo explicó. Estaba acabado. Cualquiera de su equipo podía chasquear los dedos tres veces y yo estaría muerto. Esto también significaba que no podría volver a hacer stepminding, ya que se necesitaba un chasquido rítmico de dedos como parte del proceso. Me explicó el plan. Necesitaban a Harold vivo para transferir lentamente las acciones de su empresa a otra persona sin que pareciera demasiado sospechoso. Necesitaban acceso a sus archivos, tanto inmediato como a largo plazo. Me explicaron que me necesitaban cerca para aparentar que todo iba bien. A cambio, viviría en este lugar increíble, con todas las comodidades que pudiera pedir el resto de mis días. Pero si hacía algo que no debía... Hecho. Todo se acabaría para mí. Todo era tan surrealista. Verlos envolver mi propio cuerpo con plástico negro. Hombres con chaquetas a medida fregando el suelo y las paredes con lejía. Hope sentada frente a mí. Frotándose los dedos. ¿A dónde crees que irás? Si chasqueo los dedos. ¿Qué crees que pueda pasar? No lo sé. Quizá estés bien. Se encogió de hombros. Quizá haya algo agradable y cálido del otro lado. O quizá el chasquido ya no funcione. ¿Quieres probar? No. ¿No quieres? Eres más listo que eso. Y quizá no seas de los que apuestan. Golpeó el cañón de la pistola en el escritorio de caoba de Harold. Puedes celebrar todas las fiestas que quieras. Tienes una gran cuenta bancaria. Pero ten cuidado con invitar a gente... musical. A los que zapatean o chasquean los dedos. Y eso fue todo. Me quedé allí. Tenía las llaves de un lugar que no conocía. Un teléfono lleno de números desconocidos. No sabía qué sentir. Desde que empecé con el Step Minding, nunca me había planteado esto. ¿Era irreal? Recuerdo que me miré la mano y no estaba seguro de poder salir de mi asombro. ¿Qué pasaría? Con el tiempo me acostumbré a las náuseas. Hoy en día han desaparecido. Puedo pasear como cualquier otra persona. Pero tengo que evitar las multitudes. No puedo arriesgarme a oír esos tres chasquidos. Veo videos sin sonido y con los subtítulos puestos. Solo veo películas después de comprobar la banda sonora. Asegurándome de que no hay chasquidos en las canciones. La radio está descartada. Nunca se sabe de dónde pueden venir los chasquidos. Aunque, incluso si los oyera, ¿funcionaría escucharlo a través de un televisor o una canción? ¿Tú te arriesgarías? Porque yo no. No puedo. Creo que nunca podré adaptarme. He pensado en contactar con gente de mi antigua vida. Pero no sabría por dónde empezar. ¿Cómo explicas esto? Tengo que tener cuidado de no llamar la atención. O Hope y sus compañeros podrían volver. Y si lo hacen... Bueno, no sé hasta dónde puedo tentar a la suerte. Es que estoy cómodo. Harold hizo cerca de seis cifras al mes con ingresos pasivos. He aprendido casi todo sobre su vida. Nunca se casó. No tiene hijos. Y la mayoría de sus contactos son conocidos pasajeros en el mejor de los casos. Era un hombre solitario. Y bueno, ahora... Ese soy yo. He cambiado un par de nombres en esta historia para que no resulte demasiado obvio quién soy. Aunque lo dijera abiertamente... Bueno, no creo que importara. Nadie se lo va a creer. ¿Cómo convences a alguien de que en realidad eres otra persona? Suena esquizofrénico. Paso la mayor parte de mis días considerando mis opciones. Como medida de seguridad, he pensado en destruir mi audición. Sí, quedarse sordo es... horrible. Pero no tienes ni idea de lo que es vivir pensando que un sonido, que puede ser hecho en cualquier momento por cualquiera, puede matarte. Es agotador. Y terminas aislándote. Así que estoy escribiendo esto en un portátil de lujo, en un escritorio de caoba. Ahora soy Harold. Gritando el vacío que solía ser otra persona. Estoy bebiendo un trago en un vaso con mis iniciales. Y cuando me vaya a la cama, haré lo mismo que hago todas las noches. Me miraré detenidamente. Ahora veo mejor. Harold no era miope. Pero no puedo mirarme. Ya no estoy ahí. Solo está Harold. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Begele. ¡Gracias! doorsal COVID- véu0. ¡Nos vemos la ozenta! ¡Gracias!